Buenas noches hermanos, gusto verles de nuevo, gusto verles de nuevo, feliz año nuevo, los veo más gorditos, yo creo que son los tamales verdad, de la navidad, del año nuevo, hermanos que bendición, un año nuevo para metas, para planes, para trabajo, para hacer algo para el señor verdad, hermanos no, no, no este, ir al mismo paso, pero, pero ir, ir avanzando y las pruebas y todo lo que pasó en el año pasado, pues hermanos vamos a dejárselo ya el año pasado, verdad, y este año sea de desafío, de reto para poder ir adelante, este año para nosotros fue, fue pruebas, verdad, acabando el año anterior, nos cerraron el edificio, nueve meses estuvimos fuera, en medio año de este año entramos con 100 personas menos, y gracias a Dios este domingo otra vez el auditorio estuvo, bueno, bien, andamos cerca a los 300 otra vez, llegamos, llegamos, llegamos a 2.50, teniendo 3.50 cuando cerraron el edificio, a 2.50 regresamos, y este, este domingo, y he estado predicando con ganas de que la gente se vaya, que no se quede, estoy corriendo la gente, pues no se van, se quedan, y, 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 y el domingo estaba, estaba, gracias a Dios, hermano, hermano encargado de los sugeres, estaba emocionado, dijo, pastor, se fijó, dije, sí, hermano, pastor, no sé si decirle que siga predicando igual, lo que le calme, porque lo va a correr, le digo, hermano, ¿qué le digo si en la, en la, en la, en la frustración de ver lo que el pastor quiere ver en su gente? le digo, dan ganas de apretarles el buche a dos que tres, ¿cuántos se ofrecen de voluntario? hermano, gracias, gracias por su apoyo en oración y todo, y, 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 hasta aquí estamos, y, gracias a Dios, quisiéramos ir, cada pastor amigo, a la iglesia que nos ofreció, a, apoyo en oración con la, con mi esposa, que fue lo que más nos, nos, nos sacudió, porque la reparación del edificio, pues yo dije, bueno, somos muchos, entre todos la pagamos, pero yo pensaba, dije, nada, va a salir unos cien mil dólares, hermano, anduvo alrededor de los dos cuarenta, dos cincuenta, doscientos cincuenta mil dólares la reparación, de hecho, todavía están reparando los aires acondicionados, y, hermanos, pero, ahí estamos, Dios, la obra del Señor, verdad, y Dios, Dios dirá lo que tiene que hacer, vaya con nosotros, vaya conmigo, hay un libro de Lucas, por favor, Lucas veintidós, eh, voy a hablar un poquito de esto, en una conferencia, ah, de damas, eh, y el pastor me ha pedido, algo de, de esta partecita que, que hay aquí, y, y es bien, bien apropiada, hermanos, Lucas veintidós, y, versículo treinta y uno, para ir al punto, al versículo treinta y uno, al treinta y cuatro, y, lo leemos alternadamente, dice la palabra de Dios, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido, para zarandearos, como a trigo, que tú, y tú, una vez, vuelto, ahí va a estar, básicamente, hermanos, el mensaje, dice, pero yo he rogado por ti, y si algo alienta, hermanos, algo anima al corazón de uno, es cuando uno recibe una llamada de alguien, y le dice, pastor, estoy orando por usted, nomás le llamé para decirle eso, de México, Centro, Suramérica, y de lugares donde apoyamos misioneros, por muchos lugares del mundo, pastor, supe lo de su esposa, en Israel hay varios hermanos, y desde allá, por el WhatsApp, pastor, supimos lo de su esposa, y queremos decirle que, mi esposa y hoy la iglesia estamos orando por usted, hay un, hay un pastor en Ucrania, hay un pastor en diferentes lugares, y, wow, cuando, hermanos, ¿cómo supieron? y dice, pues pastor, alguien puso algo por allí, y, 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 y nos dimos cuenta, y, 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 y el Señor le dice aquí a Pedro, Pedro, antes que vayas a esta prueba, quiero decirte que, el diablo pidió permiso, hasta eso el diablo pide permiso a Dios, y hay gente en la iglesia que no pide permiso para, para irse de vacaciones, dijo, el diablo te ha pedido, y, y yo he rogado por ti, ¿sabe qué significa eso? que el Señor dijo sí, dijo, el diablo vino, le dijo, Señor, ¿me prestas a Pedro para darle una sacudida? y dijo, llévatelo, llévatelo, dale una buena sacudida, que a lo mejor la ocupa, y le dice, pero yo he rogado por ti, y tú, una vez vuelto, o sea, Dios lo miraba ir, y lo miraba regresar, y dijo, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, en otras palabras, anima, motiva a los hermanos, porque también ellos van a pasar por pruebas, y cuando ellos vean que tú fuiste, mantuviste la fe, y regresaste, vas a ser un estímulo a ellos, ese es el propósito de las pruebas, el propósito de que Dios nos hace pasar por pruebas, y, y lloramos, y nos quebrantamos, y nos humillamos, es con el fin que le deseamos de ayuda a alguien más, a veces a nuestros hijos, a veces a nuestros hermanos, en la fe, y, y, y que podamos serle de estímulo a alguien, que los hermanos vean, y, y, y decir, wow, si, si, si este hermano pudo, Dios pudo librarlo, pues también a mí me puede librar, yo también soy hijo, yo también soy hijo, yo también soy hijo, y en eso podemos ampararme, y le dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y esa es la clave, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, él le dijo, mire, mire el atrevido de Pedro, él le dijo, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, y a veces decimos cosas, ¿no?, a veces decimos disparates, a mí me gustaría decirle, ¿de veras, Pedro?, y el Señor mire cómo termina en el versículo 34, él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues, tres veces, ¿de qué?, ¿qué me conoces?, ¿sabe el problema de las pruebas?, es, uy, cuidado lo que decimos, cuidado lo que decimos cuando estamos en la prueba, porque Pedro ni entraba en la prueba, ya la estaba regando, ni entraba en la prueba, y ya estaba hablando disparate, no, Señor, yo no te voy a abandonar, olvídate que yo voy a dejar la fe, yo estoy contigo hasta la muerte, dijo, seguro, Pedro, seguro, y dijo, mira, en cuanto vean la persecución, me vas a negar, vas a negar la iglesia, y usted conoce, Pedro maldijo, negó, Pedro se retractó, y una y otra vez le dijeron, no, no lo conozco, no lo conozco, ¿de qué hablas?, y le dijeron, hasta tu manera de hablar, te delata, porque hablas como ellos, mire que los cristianos debemos de conocernos por eso, le pregunto, ¿ustedes dicen malas palabras?, ¿sus compañeros de trabajo oyen que usted habla diferente, diferente?, hasta tu manera de hablar, te delata, y Pedro para no sentirse, comenzó a decir maldiciones, miren la negación, y le dijo, cuando él no negó tres veces, el gallo canta, y en Lucas, dice que el Señor Jesucristo lo miró, tuvieron contacto de ojos, y Pedro cae llorando, arrepentido, diciendo, wow, Dios mío, ¿qué he hecho?, y porque se avergonzó, porque se arrepintió y lloró amargamente, Dios lo volvió a levantar, porque, pues lo que somos, o sea, somos probados para poder ser, de alguna manera, hermanos, usados por Dios, Dios no usa a nadie a quien no humilla primero, porque si no, le robamos la gloria a Dios, ¿verdad?, primero nos humilla y nos quebranta, y nos hace ver como que no, para que si nos levantamos, no es que nosotros, sino es Él que nos levantó, para poder dar testimonio, y quiero hablarle un poquito de eso, que tu fe no falte, que tu fe no falte, Padre, gracias, mi Dios, le damos por lo bueno que usted ha sido, es y será, gracias por darnos vida y salud, y permitirnos estar en pie, gracias por la salud de mi esposa, Señor, y Padre, con los testimonios y lo que escuchábamos de mis hermanos en sus necesidades, Señor, de la misma manera que usted sanó, resucitó, y hizo los milagros que hizo, usted sigue siendo el mismo, nosotros seguimos siendo los mismos pecadores, necesitados, el mundo sigue siendo el mismo, necesitado y pecador, y Padre, estamos en las mismas condiciones, nada ha cambiado, Señor, es nada más nuestra inclinación, nuestras prioridades, las que algunas de las veces, Señor, estamos buscándole a usted donde no está, pero rogamos, Señor, por los hermanos enfermos, hermanos batallando en pruebas de salud, de decisiones, de desánimo y todo eso, que Padre, que su fe no les falte, y mi Dios, que un día que se levanten puedan ser de ayuda, de bendición, de estímulo a la fe de aquellos hermanos que vienen detrás de nosotros, Padre. Por favor, ponemos en sus benditas manos, rogamos de su bendición, ayúdenme, Señor, mi deseo es bueno, pero mi capacidad es poca y quisiera ser de ayuda de alguna manera a mis hermanos, Padre. Por favor, si alguien no es salvo, puede hacerlo, animado, bautizado, reincorporado a sus propósitos, para honra y gloria a su nombre, Padre en Cristo Jesús, se lo pedimos. Amén. Que tu fe no falte, quiero hablarle de tres cosas allí. Si perdemos la fe, lo habríamos perdido todo. Podríamos perder todo, hermano, podríamos perder casa, trabajo, salud, todo pudiéramos perderlo. ¿Recuerdas Job? Cuando Job perdió todo, y Job llegó a un punto donde, hermano, lo único que le quedó fue su esposa, pero perdió todo, perdió hijos, perdió hacienda, perdió salud, él estaba sentado en ceniza, pero él decía, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Él todavía bendecía y alababa a Dios en plena prueba donde lo había perdido todo. Lamentablemente nosotros hemos llegado a punto de pensar que somos lo que tenemos. Yo le pregunto, si somos lo que tenemos, si lo perdemos, ¿qué somos? ¿Qué somos? Si lo perdemos, ¿qué somos? Somos nada. Entonces, ¿con qué nos vamos a identificar? ¿Qué vamos a tener? Nada. Por eso es que no debemos enamorarnos de lo que Dios nos da, debemos enamorarnos de quien nos lo dio, para que podamos mantenernos en el conducto de la fe, del hombre a quien Dios está bendiciendo. La petición del diablo, hermano, en esta situación es arruinar nuestra fe, porque si arruina nuestra fe, arruina nuestra familia, y si arruina nuestra familia, básicamente arruina la iglesia. Porque una vez que la familia ya está echada a perder, en las familias de la iglesia es un tropezadero a los demás. Si el hermano, que es el ayudante del pastor, que está viejo en la fe, que es más viejo de los que están aquí en la iglesia, mire sus hijos, mire su esposa, mírelo a él, mire esto, mire el otro, y el otro lo copia, y el otro lo copia, y el otro lo copia, y al rato está echado a perder el asunto. ¿Por qué? Porque ha perdido la fe, se ha vuelto materialista. ¿Por qué los hermanos que vienen el domingo no vienen entre semana? ¿Por qué los que vienen entre semana no vienen a la noche de oración? ¿Por qué los que vienen, hermanos, los servicios a la iglesia, no vienen a la ganancia de almas? Porque se vuelven gente materialista. Están pagando un carro, porque el carro lo representa según a ellos, porque son lo que tienen. Y cuando pierden el carro, pierden la casa, pierden lo que tienen, caen hasta el piso. Porque, hermanos, son lo que tienen. Pobres, y cuando pierden aquello poquito que tienen, oye, se murieron. Y ahora se van y se esclavizan. Dios me libró de eso, hermanos, porque cuando pasamos por una prueba en el año 96, mi esposa y yo, pues teníamos nuestra casita aquí en Los Ángeles, y en el 96 la perdimos. Yo estaba desordenado en mis finanzas, no tenía todo organizado como ahora podemos hacerlo. Y en el 96 vino esa prueba, el banco vendió su franquicia a otro, y en ese traspaso me hicieron borrado siete pagos. Dios, ningún banco le espera siete meses, le recoge su casa en los primeros tres meses. Y a los siete meses este vino y me dijo, siete meses no has pagado. Y le dije, no juegues, tú sabes que no es así. Y comenzamos corta y corta y corta y corta, y al final la perdí. Pero en el 98 Dios me lleva para escondido. Yo entendí, dije, a lo mejor es Dios quitándomela, porque a lo mejor no hubiera ido escondido si me hubiera enamorado de mi casa. ¿Verdad? Y dije, a lo mejor fue Dios lo que hizo para hacer eso. Pero mi pastor me dijo, hermano, mire usted cómo trabaja, ya duro de temprano en la mañana, tarde en la noche, ya anda trabajando. Y mire, el diablo le quitó su casa. Dijo, ¿sabe lo que yo haría? Mandaba volar trabajo y me dedicaba a servir al Señor. Y lo hice. Cero, cero centavos de salario. Nada, hermano. Y gracias a Dios tenía algunos centavitos de ahorro. Mi esposa comenzó a trabajar para ayudarme, a mantenernos. Mientras mi hija, pues, se acababa de ir, de casar, y estaba yendo la última. Y dije, bueno, entonces, pues, somos los dos nada más. Mi suegra siempre ha andado con nosotros y en ese tiempo la mandé a trabajar para que me mantuviera. No, ella tuvo que irse con otra de sus hijos y esperar a ver qué pasaba. Pero en cuanto se arregló el asunto, ella viene de regreso con nosotros. No me la puedo quitar de encima, mamá. Oren, por favor, por mí. Estoy queriendo casarla ya en este año. Es más, si alguien se dispone por ahí, yo pago la boda, hermano, y pago hasta la luna de miel con tal que se la lleve. ¿Cuál es la petición del diablo en esta situación aquí? Número uno es arruinar nuestra fe. Y el Señor le dice que tu fe no falte. Que cualquier prueba que sea, que tu fe no falte. ¿Sabe una cosa que le digo yo a los hermanos cuando están en prueba, cuando ya están? Tenemos hermanos batallando, hermano, en nuestra iglesia. Tenemos un hermano con, un día de estos, su esposa dice que ya le dieron 30% de vida. Su corazón está mal. Y a veces, hermano, cae con ataques de falta de respiración. Y son señales, pues, de su corazón. Y pensamos que un día de estos, tenemos un joven de 21 años, sin intestino, porque hubo una regazón de cáncer en todo su cuerpo. Y desde la bolsa del estómago para abajo no tiene nada. Le sacaron básicamente sus intestinos haciéndole estudios. ¿Por qué el cáncer regresa y regresa y regresa? Y más, 21 años. Ya estaba programado para casarse el 7 de diciembre y ya canceló la boda y todo. 21 años un chamaco. El doctor le dijo, solo dime una cosa. ¿Quieres vivir? ¿Quieres luchar para vivir? Le dijo, sí. Ya tengo novia, me voy a casar. Y le dijo, si tuvieras 30 o más, te diría, ya no hay lucha. Tu cáncer es terminal. Le dijo, pero porque quieres trabajar, vamos a hacer todo lo que tenemos para darte vida. Y ahí está ese chamaco. Y además, tengo hermanos en batalla de salud, de cosas tremendas. Y lo único que yo les digo a ellos, hermanos, cuidado con tus pensamientos. Cuidado con tus pensamientos. No pienses jamás que Dios te ha abandonado, que Dios no está allí, que Dios te ha olvidado. Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Sigue confiando en Dios. Aunque él me matare, dijo Job, en él esperaré. Y eso es lo que debe ser el cristiano, de ayudarnos, hermano. Las pruebas deben de ayudarnos a que estemos con la fe cada vez más firme. Arruinar nuestra fe. En el versículo 32, eso afirma, ayuda a nosotros. Pero yo he rogado por ti. ¿Cómo nos consoló el saber que tanta gente, en una de las ocasiones en que mi esposo estaba bien débil por la esquema, la radiación, llegó a un punto de decirme, ya no, ya no quiero nada, ya no quiero, ya no quiero. Y dije, mami, deja que sea Dios quien lo decida. Deja que sea Dios. Tenemos que seguir luchando. Hay tanta gente orando por ti por donde ni te lo imaginas. Porque al teléfono llegaban y llegaban y llegaba tanto pastor amigo que tengo. Y digo, hay tanta gente orando y tú te vas a dar. Y digo, no, tenemos que seguir copiando. Adelante. En pleno tratamiento de quimios y radiación, pasa un accidente. Una troca bajo la lluvia en la autopista en el freeway, nos chocó el carro, pérdida total. Y dice ella, híjole, como si necesitáramos más. Y digo, espérate, que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Dios es el que tiene que decidir esto. Vamos a mantenerlo. Es lo que Dios nos permita que sea Dios. Que sea Dios. El carro nos recogió la grúa, nos lo pagaron, agarramos otro carrito usado y ella terminó su tratamiento y aquí estamos. Gracias a Dios, hoy me comí un pedazote de pescado. Que tu fe no falte y tú, le dice el Señor todavía, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando hay esa seguridad, hermano, esa seguridad allí, wow, yo tengo hermanos que son pentes, mi hermana mayor y mi hermano más chico son pentes y ellos son de aquellos que creen en las sanidades y todo eso y mi hermano me dijo esto, mi hermano, háblale a la enfermedad, háblale a la enfermedad, dile, dile que tú tienes un Dios más grande que esa enfermedad, dile que esa enfermedad, habla de muerte que está muy probablemente da temor de muerte, pero háblale a la enfermedad, háblale a la prueba. Yo le digo, oye, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido? Hermano David dijo, ¿por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Dios dijo, oye, y con toda esa algarabía de los pentes, me encantan los pentes porque siempre son bien positivos, ¿verdad? Yo creo que el cristiano perfecto sería un cristiano con el gozo pente, ¿verdad? Con la doctrina bautista, con la entrega musulmana, ¿verdad? Y con la terquedad de los testigos de Jehová, perfecto. Hermano, los pentes por todo, gloria a Dios y aleluya y zamba, a la cazamba y todo el tiempo están y brinca la baranda que viene la, y todo el tiempo están gloria a Dios y aleluya y a nosotros para que se nos salga una meta, está duro. Tenemos la sana doctrina, podemos comprobar todo lo que creemos y no tenemos la entrega de un musulmán que se llena de dinamita y se revienta con todo lo que tiene porque quiere alabar a Allah y todo eso y no tenemos la terquedad de los testigos de Jehová para ir detrás de alguien en el discipulado, pero, wow hermanos, un cristiano perfecto, ¿qué tal le parece si se vuelve musulmán? Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Mi hermano me decía, yo veo a tu esposo entrar en esto pero yo veo, yo la veo salir, ella no, vamos a pasar tiempo difícil pero yo la veo salir. Yo quisiera ver eso, mi hermana igual, con palabras y ella pone las manos sobre mi esposa y ella comienza a orar pero con que mi Cristo lindo y mi, y mi, ah, unas palabras hermano que mi esposa cuando ella ora, yo quisiera orar así, le digo, mi, mi, mi lindo Cristo, mi, ah, unas palabras que yo, yo le digo Señor y de repente, acabo de estar hablando con un hermano que él dice, Pastor, ¿por qué no menciona el nombre de Dios cuando ora? Le digo, hermano, es mi padre, mal le digo padre, pero dígale Jehová a Dios, ok, dígale Señor Jesucristo, porque ahora hay tantos dioses, tiene sentido, ahora le digo, padre mío, Jehová Dios de los ejércitos, por si acaso, y Señor Jesucristo, me acuerdo del hermano cada que estoy llorando, pero bueno, ah, el diablo quiere, queridos hermanos, el diablo quiere robarnos, robarnos hermanos, arruinar nuestra fe, hay gente que una prueba basta para alargarse, una sola prueba y se acabó su fe, se acabó su cristianismo, una sola prueba y se acabó, hermano, y hemos pasado por una y por otra y por aquí y por allá, Santiago 1.6, hermano, si tenemos tiempo, cubrimos los tres puntos, pero Santiago 1.6 habla de que algunas de las veces estamos en falta de y si no lo procuramos, pues no, no va a venir, dice, dice Santiago 1 y versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será nada, pero pida con, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, otra vez, seis, pero pida con fe, no dudando nada, hermano, si perdemos la fe, lo perdemos todo, lo perdemos todo, si el diablo logra arruinar nuestra fe, lo perdemos todo, todo, porque en base a eso, hermanos, damos los pasos que damos, si alguna vez usted tuvo una fe fuerte, firme, usted hizo cambios significativos en su vida, si ha debilitado su fe, usted ahora es temeroso, si alguna vez su fe fue fuerte, sus ofrendas fueron fuertes, su entrega a Dios fue fuerte, usted pudo sacar todas las cosas que le estorbaban para crecimiento espiritual, pero si se debilita en la fe, ahí vienen otra vez esas cosas y son tropiezo a la familia por crecimiento, ¿sabe por qué perdemos la nueva generación, los jóvenes, por qué las iglesias que han fracasado han perdido su siguiente generación? Porque en casa no hubo impacto, porque en casa no hubo impacto, yo estuve un joven de 16 años y me dijo, pastor, después de lo que voy a hacer hoy, muy posiblemente me corren a mi casa o muy posiblemente va a tener problemas, algo va a suceder, pero estoy harto de la hipocresía de mi padre, y dije, ¿qué pasó? Desde que hemos venido a la iglesia hasta aquí, mi papá es una hipócrita y él no quiere ser honesto con usted y es su ayudante, y dijo, cada que yo voy a agarrar leche o jugo, siempre hay cerveza en ese refrigerador, y dijo, yo estoy harto, a mí no me gusta, yo no quiero la hipocresía, yo me quiero ir, yo sé que él me va a pegar o me va a correr, no más que tengo 16 años, no sé qué voy a hacer, lo mandé a llamar a su papá, hombre blanco, latino, obviamente mexicano, blanco, cuando su hijo le dijo eso en su cara delante de mí, se puso rojo, y le dije, si este muchacho no es salvo, no ha aceptado a Cristo y se va al infierno, usted es responsable de él, y si se va al mundo y se vuelve un cualquiera que odia a la iglesia, es culpa de usted, lo hago responsable a usted, y rojo se puso y lo miró con odio y me dijo, mírelo pastor, mírelo, mírelo, y le dije, lo estoy viendo, lo estoy viendo, y le dije, hermano, ¿qué va a hacer? No sé, ¿sabe lo que hizo? Prefirió irse que corregirse, se fue de la iglesia, 16 años, a los 20 años ese muchacho tuvo un accidente, un solo impacto, ahí murió, y hermanos, si el diablo nos arruina, nos va a arruinar en la manera que él sabe hacer, el deseo de él es arruinar, el ladrón no vino sino para hurtar, matar, y destruir, hurtar nos roba la integridad, matar nos separa, y lo último nos arruina, por eso hermano, tiene que estar consciente, el diablo vino a pedirlo, y quiero que note algo, miren el versículo, en ese 32, dice, no, en el 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás, velo ahí, te ha pedido, para zarandear, noté esa palabrita ahí, dije, he aquí, Satanás, te ha pedido, para zarandearte, corríjame, quiero enseñarle, una cosita ahí hermano, miren, sígame, sílaba por sílaba, si fuera necesario, hay una sílaba, bien importante ahí, Simón, Simón, he aquí, Satanás, os, ha, pedido, os, esa palabrita, esa sílaba, os, habla de todos, no le está diciendo, te ha pedido, os, ha pedido, es una petición, para cada uno, el Señor está hablando, con Pedro ahorita, pero dijo, la petición es, préstame estos hermanitos, para darles una zarandeada, que la necesitan, y Pedro, yo he rogado por ti, porque tú vas en la cabeza, tú vas primero a esa zarandeada, pero, os, es un asunto de todos, en su momento, y en su turno, usted va a estar, bajo la zaranda, ¿sabe lo que le llaman zaranda, en mi, en mi tierra? Es un cuadro, un marquito, con una, con una tela, una malla, una tela, metálica, aquí abajo, para zarandear grano, y, hermanos, le mueven el grano, allí, en los constructores, también ponen una zaranda, una malla, aquí, tiran la, la grava, para medir la piedra, más chica, más grande, esa zaranda, en mi tierra, la agarran aquí, la sacuden, imagínese usted adentro, y yo la sacudo, le dejo los pensamientos, al revés, ¿verdad? Dijo, os, ha pedido, plural, todos, hermanos, el diablo, está pidiendo, cada uno de nosotros, para meternos en prueba, y el señor está diciendo, te lo voy a prestar, pero yo me voy a quedar aquí, rogando, que este hombre, no me blasfeme, en medio de esa prueba, Dios se queda, rogando por nosotros, porque si nos arruina la fe, nos arruina todo, ejemplo, Job, si arruina nuestra fe, queridos hermanos, arruina nuestra familia, arruina nuestra familia, nos volvemos hipócritas, nos volvemos hasta cínicos, nos volvemos, aquí somos una cosa, pero en la casa, nuestros hijos, callan, todo lo que ven, todo lo que oyen, hombres hermanos, matrimonios frustrados, y dicen palabras, y son groseros, esta semana, tuve que hablar, con una niña hermano, está cumpliendo 17 años, está enamorada, de un muchacho, 24, 25 años, y le digo, mija, no te conviene, si yo mirara, que estuviera bien, te diría, sabes que hay que prepararnos, y vamos a casarte, pero mija, créeme, por amor de Dios, no te conviene, para darme cuenta, que el papá, está enojado con ella, y ya no quiere ni tratar con ella, porque la chamaca no hace caso, y le hice una pregunta, y le dije, papá, ¿oras con tu hija? y le dije, ¿cómo estás ayudando a tu hija? ¿sabes que la mayoría de cristianos, solo vienen a la iglesia, y oran cuando estamos aquí? pero no tienen un altar familiar, en casa, no agarran a sus hijos, y apagan la televisión, y se ponen en la sala de la casa, sin celular, sin televisión, sin nada, hijo, ora tú, ora tú, estamos ahora todos, vamos a leer una porción de la Biblia, vamos a cantar algo, vamos a tener un culto familiar, y le dije, hermano, ¿cómo en la vida? mire la distancia que hay entre padre e hijo, y hay un hombre que casi se la está llevando, si ese hombre le pide a esta niña, ¿te acuestas conmigo? le aseguro, mi hija le digo, si ese hombre te lo pide, ¿te acuestas con él? ¿le negarías? y ella nomás agachó su cabeza, y dije, déle, gracias a Dios, que todavía no se la ha llevado ese hombre, pero usted se la está entregando, hermano, que fortaleza espiritual, tiene esta niña, hermano, que fortaleza espiritual, tiene esta niña, si en casa, que debería ser donde hay la fortaleza, no hay oración para nada, y cuando vienen a la iglesia, vienen y se meten un rato, y ahí están saliendo, y entrando, y saliendo, y entrando, y usted está sentadote ahí, y sus hijos andan por ahí, por cualquier lado, hermano, en una iglesia grande, hay un montón de cosas que suceden, tengo 300 personas sentadas ahí, 200 adultos por ahí, los chamacos andan por todos los pasillos de la iglesia, el hermano me pidió perdón, me dijo, perdóname pastor, la verdad, yo la estoy regando, y dije, hermano, estamos todo el tiempo metidos en la iglesia, y perdiendo a nuestra familia, dije, hermano, ¿qué tenemos? hermano, arruina nuestra fe, arruina nuestra vida espiritual, nuestra integridad con Dios, arruina nuestra familia, amén, terminamos siendo apóstatas, terminamos arruinando hermano, dando, mire, tremendo, dice la Biblia, una de las características de la apostasía, es que conociendo a Dios, no le honraron como a Dios, y terminan dándole honra, a tristes perros, a los cuales sacan a caminar, pero no salen a ganar almas, sacan a pasear a su condenado perro, pero no sacan a sus hijos, hermano, ¿cómo es posible que saques a pasear a tu perro, y con tus hijos no toman vacaciones? Perro condenado, vamos a pegarle un balazo, yo, y si está chiquito, pues nos lo comemos ahí, Dios mío, hermano, ¿qué nos está pasando? Timoteo dice, 1 Timoteo 4, 1, 1 Timoteo 4, 1, digo, con razón hermano, que tu fe no falte, que estés claro en lo que estás haciendo, pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos, algunos, ¿qué? apostatarán, apostasían, negar la fe, escuchando a espíritus engañadores, y a doctrinas de, demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos, que Dios creó, para que con acción de gracia, participasen de ellos los creyentes, y los que, ¿qué? Los que han conocido la verdad, hermano, se supone que somos nosotros, porque todo lo que Dios creó, es bueno, y nada es de desecharse, si se toma, con acción de gracia, si hermano, arruina nuestra vida, si hemos comenzado, a decaer en nuestra fe, le pregunto, ¿creemos, hoy, lo que, en el primer amor, creíamos? ¿Estaríamos dispuestos, a sacar, estos aparatos, que algunas de las veces, se convierten, en el tropezadero, el celular, la tablet, el internet, la vestimenta, que no honra a Dios, las amistades, que no honran a Dios, lo que tuvimos dispuestos, a separarnos, para cuando, conocimos a Cristo, o ahora, no, pues que ahora ya maduré, ahora ya la sé manejar, como acá, y tu hijo dice, no, no, que no se puede, si el diablo, logra arruinar, nuestra fe, queridos hermanos, arruina nuestra familia, y por consiguiente, arruina, el ambiente de la iglesia, a mí me encantaría, que los hombres, fueran honestos, y no sabe que pastor, ya la reí, no estoy siendo, el hombre líder, que debería ser, en casa, porque cuando, cuando el Señor Jesucristo, dijo, me seréis testigos, en Jerusalén, Judea, Samaria, y en lo último de la tierra, comienza en casa, y cuando el hombre, diga sabe que pastor, no estoy leyendo mi Biblia, no estoy orando, no estoy saliendo, a ganar almas, no estoy, no estoy bien pastor, no tengo altar familiar, no sé si mis hijos leen, o no leen, no sé si mis hijos diezman, o no diezman, a los que ya trabajan, no estoy, no estoy haciendo mi trabajo, como pastor, me acepta mi renuncia, con mucho gusto, mi hijo, tráemela, y dedícate, a levantar tu familia, porque estás siendo un tropezadero, pero me gustaría que vinieras al frente, y le dijeras a tu iglesia, ¿por qué estás dejando tu puesto? porque sabrá Dios, cuántos andarán igualito que tú, no más fui a traer un cantarito de agua, hermanos, yo estoy tomando estos temas en mi iglesia, Hebreo 5 dice, habiéndose, ustedes que son maestros, ustedes que son maestros, lo leemos, mírenlo ahí Hebreo por favor, 5, ya son las 8, me dijo el pastor a las 8, pero le robo un minuto pastor, mire Hebreo 5, maestros que, mire Hebreo 5, 5, 11, acerca de esto, tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque, debiendo ser ya, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, cuáles son los primeros rudimentos, de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche, es inexperto en la palabra, de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido, es para los que han alcanzado, los que han alcanzado, madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados, en el discernimiento, del bien, y del mal, y hermano, dice, no seas un tropiezo, a la iglesia, por amor a Dios, habría de ser un maestro, pero con el ejemplo, de vez en cuando, junto a los maestros, son como unos, 30, 40 maestros, y les digo hermano, hay dos maneras de enseñar, oral, puedes decir, un tremendo mensaje, puedes tener, una tremenda oratoria, pero la que más impacta, a ellos, es, lo que tú vives, le pregunto, al maestro, si tu alumno, viene a la ganancia de almas, y tú no vienes, que derecho tienes, de enseñarle a ese niño, a servir a Dios, si tú, no cumples, con los requisitos, y tu alumno cumple, le digo, no te da vergüenza, y hermano, así los motivo, para que se mantengan animados, sirviendo a Dios, y hermano, si no servimos, con el ejemplo, todo lo que estamos diciendo, es fariseísmo, amén, y básicamente, no estamos siguiendo, en la fe, en el propósito, que Dios quería, cuidado hermano, si el diablo, logra arruinar nuestra fe, estaría arruinando, nuestra familia, y estaría arruinando, nuestra iglesia, el ambiente de nuestra iglesia, cuando yo llegué a trabajar allá, con la iglesia americana, le pregunté, al hijo del pastor, yo era diácono, era el líder de los diáconos, de mi iglesia, y le pregunté, oye, ¿quiénes son los diáconos? Estábamos en el segundo piso, y me dijo, mira todos ahí, acababa de acabar el servicio, y estaba la gente toda, teniendo convivencia, y todo, y platicando, unos comiendo, unos tomando agua, tomando, y dijo, mira todos los que están sentados, todos esos hombres que están sentados, sí, ok, todos esos son los diáconos, y yo dije, le dijo, ¿sabes por qué están sentados? Porque así se la llevan siempre, solo tienen el título, no son siervos, no son diáconos, ellos mandan a otros, a que hagan las cosas, tienen las llaves, pero tú quieres sacar algo de ahí, hay que buscar al diácono, y a veces hay que llamarlo, porque está en la casa, para que venga a abrir, y yo le dije, ¿estás jugando conmigo? Dijo, no, dije, de donde yo vengo, los diáconos son servidores, y me dijo, aquí no, uy, uy, eso es un tremendo mal ejemplo, esa iglesia cuando yo me fui, tenía 800 personas, seis años más tarde, yo regresé a comprarle su propiedad, ¿sabes la que tenemos? Tenía 120 personas, ¿sabe por qué? Porque gente se arruinó, arruinó su familia, y arruinó su vida, que tu fe, no cuesta, si un día usted piensa, que usted ya se debilitó en su fe, sea honesto, no sea tropiezo a los demás, venga al frente, entregue su llave, entregue su ministerio, y dígale jóvenes, no me miren a mí, no lo hagan así como yo estoy haciendo, me da vergüenza, pero no tengo la influencia, de esta autoridad, sobre mis hijos, y prefiero sentarme, a escuchar palabras, a estar pretendiendo, que soy uno de los pilares, que sostienen esto, cuando en realidad no, hay mujeres más espirituales, que yo mismo, y entrega, con valores, pero quien no quiere ser, oh pasó, pero eso es una humillación, ¿cómo te ve Dios? y el propósito del diablo, te va llevando, y te va llevando, y te va llevando, y te va llevando, hasta que un día, te va a terminar humillando, de todo, como es el fin, que él tiene, amén hermano, hermano, dejemos que Dios, nos permita pasar, o que él, cumpla su propósito, a nosotros, pero que nuestra fe, se mantenga íntegra, Job dijo, aunque él, me matare, en él esperaré, ¿qué? dijo, cuando todo esté bien, le dijo a la esposa, amén, amén, gloria a Dios, y cuando algo vaya mal, vamos a decir, ¿por qué Dios? porque su esposa le dijo, maldice a Dios, y muérete, mujer, como suele hablar, cualquiera de las mujeres, ignorantes has hablado, ¿qué? el bien sí, el mal no, y la mujer, jamás volvió a hablar, fue la única, la que Dios, no le quitó, los 10 hijos, ahí vienen para atrás, la hacienda, ahí viene para atrás, su salud, ahí viene para atrás, todo lo que le quitó, ahí viene para atrás, y a su mujer, la castigó Dios, con 90 meses de embarazo, otros 10 hijos, que le dio, a ver si hablas otra vez, mujer, pero el hombre, Dios lo presumió, y dijo, al diablo le dijo, no has considerado, a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón justo, íntegro, de verdad, Dios, describía a su siervo, la mujer, la esposa, le dijo, aún retienes, tu integridad, maldice a Dios, y muérete, hermano, cuando a usted, lo describe a alguien más, usted es alguien, pero cuando usted dice, que usted es alguien, usted dura, deje que alguien diga de usted, deje que alguien diga de usted, no permita, que el diablo, logre lo que él quiere, deje que pase, por todas las pruebas, en algunas de ellas, como que usted se va a ver, como medio mal, como me vi yo, perdiendo, 100 personas, perdiendo, sabe que algunos, juraron, que Getsemaní, se acababa ahí, con la prueba del edificio, yo no lo vi perdido, el edificio, más lo vi perdido, cuando mi esposa, cuando dijo, oye, esto si está más serio, porque mi gente, pero con todo eso, yo dije, bueno, Dios sabrá lo que hace, Dios sabrá lo que está haciendo, y mírenos, aquí andamos, por la gracia de Dios, aquí estamos, hemos sido algún estímulo, para alguien, no lo sabemos, a lo mejor usted lo dirá, pero, ese era el propósito del diablo, estaba pidiendo, el diablo está pidiéndole, Josué, el sumo sacerdote, en el antiguo testamento, el diablo acusándolo, aquí, pidiendo a Pedro, os, ¿qué significa? plural, no solo pidió a Pedro, que pidió a ti, mi hijo, la pidió a usted, mi hermanita, al ratito estará usted, en la zaranda, siendo zarandeada, cuidado con sus pensamientos, cuidado con sus palabras, a lo mejor, él anda por ahí, termino con esto, entraron aquellos tres varones, al pozo, al, al horno de fuego, los atan y todo, y ellos dijeron, no, no, no vamos a arrodillarnos, delante de tu estatua, de tu Dios, no vamos, estamos aquí, en, en esclavitud, por los idólatras, de nuestros padres, que suena, perdimos la tierra prometida, por el pecado, y la idolatría, de nuestros padres, no vamos a seguir, idolatrando un mono ahí, que no tiene nada, nuestro Dios es real, él nos puede librar, y si no, de todos modos, no vamos a arrodillarnos, delante de ti, y eso hizo enojar al faraón, y mandó a calentar el horno, siete veces más, los hombres que los agarraron, para echarlos dentro del horno, ellos fueron muertos, por causa del sobrecalentamiento, del horno, estos tres muchachos entran, y comienzan a caminar, el fuego quemó, lo que amarró sus manos, lo que amarró sus pies, eso es todo lo que quemó, ni su cabello, ni su ropa, y estos muchachos comienzan a caminar, los tres, platicando, guau, híjole, como lo hicimos, como los tres nos pusimos de acuerdo, a que contestamos al faraón, como fue que nos logramos poner de acuerdo, cuando ni los matrimonios, son solo dos, no se pueden poner de acuerdo, como lo hicimos, como lo hicimos, que tres, hablamos como si fuéramos uno solo, y ahí están caminando ellos, aquí, y el rey a distancia, esperando que caigan los huesos, o el polvo de los huesos, del horno, pero él dice, espérame, uno, dos, tres, cuatro, oye, que no fueron tres los que metieron, dijo, si señor, fueron tres, oye, que no miro cuatro yo allí, y el cuarto, que no es semejante al hijo de los dioses, y los manda a sacar, y a él ha ido un decreto, que el dios que no se convierta, al dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado, hermano, fue la única vez, el, este, Nabucodonosor, no sé quién fue, dice, declaro, ahora los pentes dicen, declaro, pero la única vez, que la Biblia dice, que declaro, yo que ahí, y hermano, miren esos tres hombres, esos tres hombres, que fueron, prefirieron ser quemados, en el horno de fuego, a negar a su dios, en tan tremenda prueba, hermano, a veces ni el horno, se ha calentado, y ya estamos negándolo, nomás dice horno, ya usted, está caliente, oh Dios, Dios nos ayude, amén, venga pastor, vamos a orar hermano, vamos a orar, Dios nos ayude, ojos cerrados, cabeza inclinada, pues todo nos va a dirigir. Gracias. Gracias por ver el video.